Un derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución y en la Ley General de Sanidad del 86. También está contemplado en el artículo 1, igualmente está recogida la creación del Consejo Interterritorial de nuestro Sistema Sanitario como órgano coordinador entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Entre las funciones de este Consejo Interterritorial está garantizar la accesibilidad y equidad del sistema sanitario. En el Real Decreto 63 de 1995 está contemplado que se garantizará la igualdad de toda la población en cuanto a las prestaciones sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso, administración y régimen de prestaciones de los servicios sanitarios. En la Ley 16 del 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se establecen acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas Sanitarias como medio para asegurarle a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud con el objetivo común de garantizar la equidad y calidad. Todo esto lo referimos, quizás un poco pesado y repetitivo, por los diferentes reales decretos y leyes, donde está plasmado la equidad y la accesibilidad de nuestro sistema sanitario. En la Ley 16 del 2003, se regula, aparte de la ordenación de las prestaciones, se define el catálogo de prestaciones como el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos. Este comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención sociosanitaria de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y transporte sanitario. Las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo se hacen efectivas al formar parte de la cartera de servicios. La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se aprueba por real decreto, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán evaluados previamente a su incorporación a la cartera de servicios. Por todo ello, por todo lo relatado y ante las circunstancias del real decreto 16-2012, del 25 de abril, pues ante esa situación de la fragmentación de la cartera de servicios y ante esa situación de inequidad entre la población del país, nosotros proponemos instar, instamos al Gobierno a modificar el capítulo 2 del Real Decreto 16-2012 sobre la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo sustituida por el capítulo 1, que es el anterior, sección de la ordenación de las prestaciones, sección 2, desarrollo y actualización de la cartera de servicios y sección 3, de garantía de prestaciones de ley de 16-2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Servicio Nacional de Salud, hasta que sea de nuevo valorada por el Consejo Interterritorial. Con esto conseguiremos que haya equidad entre toda la población. Si no es así, si tenemos una cartera de servicios fraccionada, donde hay personas que en una comunidad autónoma pueden o deben o tienen, porque se implanta, el hacer un copago del transporte sanitario y en otros no, pues eso no lo entendemos nosotros como equidad. Muchas gracias.